Le damos la bienvenida a su noticiero MP al instante, les saluda Madailanda Verde, a continuación le presentamos las noticias destacadas del día, estos son los titulares. En tercer informe de labores, Fiscal General presentó resultados de trabajo realizado en el último año. Atendiendo al principio de transparencia y rendición de cuentas, la Fiscal General de la República, doctora María Consuelo Porra Sargueta, presentó resultados 2020-2021, entre los cuales resaltó logros como la cobertura total del Ministerio Público en toda la República de Guatemala, con la creación de 276 agencias fiscales en municipio, de las cuales 50 ya cuentan con la certificación ISO 9001-2015. Informó de las acciones contra la corrupción e impunidad, que ha sido parte de los ejes de trabajo durante su gestión, como la creación de la Secretaría contra la Corrupción, fortalecimiento de la Fiscalía Especial contra la Impunidad y Fiscalía contra la Corrupción. Asimismo, la atención a grupos vulnerables por medio de modelos como el MAIMI, MAINA y MAIJU, Otro de los logros ha sido la reducción de la mora fiscal por medio del modelo de gestión de casos HIC. Dentro de su informe, resaltó como parte de la efectividad fiscal la coordinación de 7.456 capturas, 14.108 acusaciones presentadas y 4.746 sentencias condenatorias. El Ministerio Público, a través de la Unidad contra la Pornografía Infantil de la Fiscalía contra la Trata de Personas, logró una sentencia de 12 años de prisión y multa de 300.000 quetzales en contra de Leslie Maibeli Romero Zacarías, por el delito de trata de personas en la modalidad de pornografía infantil con circunstancias agravantes. La ahora condenada enviaba fotografías de una niña de 7 años por medio de una red social hacia los Estados Unidos y recibía remesas de 20 dólares a cambio.